En tan solo 10 meses desde que asumió la dirección general, el señor general Jorge Hernando Nieto Rojas ha coordinado la ejecución de acciones tendientes a salvaguardar la vida de los residentes en Colombia. La Policía Nacional ha acompañado la cotidianidad de todos los colombianos. Lo ha hecho con un profundo amor por la patria y trabajando a diario para ayudar a construir una paz estable y duradera. Con 2.812 operaciones en todo el país, se viene dando certeros golpes contra el crimen organizado, arrojando como resultado 234.086 católicos. 1.195 laboratorios destruidos hacen parte de las operaciones contra el narcotráfico en su estado de producción y comercialización de alucinógenos. 550 bandas criminales desarticuladas a lo largo y ancho de la geografía colombiana, entre las cuales está el Clan del Golfo, a quien se les hizo el decomiso más grande de droga encalitada en el país. Con una reducción del 2% en el hurto de celulares, se está avanzando de manera firme y segura con las bandas dedicadas al hurto de los niños. El 18% de disminución en operaciones contra la microextorsión, permiten a pequeños y medianos comerciales generar una economía más prominente y emprendedora. Un balance altamente positivo en un año que ha traído para Colombia el Premio Nobel de Paz, la desmovilización de la guerrilla más antigua del continente. Y el respaldo del gobierno para con los 180.000 hombres y mujeres de la institución que trabajan por una Colombia segura y en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!